Bueno, soy Rubén Hugo Goñi, tengo 79 años, nací donde vivo, en la calle Stagler 4042 de la noche oeste. Empecé a bailar en el año 48, y a Troilo lo conozco de los bailes, por ejemplo, La Española, El Centro Gallego, Estrella del Oriente, Estrella Blanca, Mar Platense, Toscano, el club de barrio Villa Ema, entre Caraca y Fiorito, zona azul, la sociedad de fomento de Villa, sala de primeros auxilios de Villa Caraca, el club ideal, que había árboles en la pista, de todos esos lugares, unidos de Pompeya, no recuerdo el otro de la calle Alcorta, franja de oro, de Pompeya también, a una cuadra y media, o dos cuadras y media de Puente Alcina, no sé si existirá, y bueno, ahí yo era fanático de él, donde él iba, iba yo, después he ido a muchos otros lugares, por ejemplo, Ciudadela, a San Justo, yo lo seguía por todas, me gustaba el ritmo, porque se daba para hacer pasos, si bien le digo, por ejemplo, acá a la derecha mía, a 15 metros tengo una pista de gente, cualquier persona que está bailando, y me gusta más que lo que están bailando allá, porque esto es tango y aquello no sé lo que es, los admiro por la habilidad que tienen, y lamento no haber enseñado a bailar de joven, empecé a enseñar a bailar después del año 92. ¿Dónde está enseñando? Diga, así lo van a buscar. No, ahora no enseño más, no. ¿Ah, no? No. Si tuviese que definir a Pichuco en una palabra, ¿cuál sería esa palabra? Finilo. En pantorión.